Bueno, buenos días. Gracias por haber permitido hacer esta entrevista con usted. Hoy es miércoles 10 de septiembre del 2014. Y podemos empezar, ¿nos puedes dar tu nombre completo, por favor? Mi nombre es Gabriela Zavala Pickett Knows Here. Ok. ¿Dónde naciste y creciste? Yo nací en la ciudad de México. Viví en la ciudad 12 años, aunque mi padre tenía una casa de campo donde nos llevamos los fines de semana a escapar a la civilización, vamos a decir. Y después viví 8 años en Morelia, Michoacán, antes de venir a Estados Unidos. ¿Cómo fue tu niñez en México? Tuve una niñez muy segura. Nunca nos faltó nada. Creo que fui muy privilegiada en el sentido de que tuve la oportunidad de convivir con gente de muchos estratos económicos y sociales. Por el hecho de que mi padre era arquitecto, entonces pues a mi papá le mandaban a hacer casas. Convivía con los dueños de las casas, las gentes que las construían y las gentes que vivían alrededor de los lugares. Y creo que eso fue una cosa muy importante para mi formación como adulto. ¿En qué año llegaste aquí a Ohio? En el 2001. ¿Fue tu primer ciudad o estado en Estados Unidos? No, yo llegué a Estados Unidos en 1989. Llegué al estado de Texas, a cinco millas de la frontera de México. Entonces, estuve ahí tal vez unos 10 años, 12 años antes de venir a Ohio. Ese tiempo fue muy interesante, pues no sentía ni que vivía en México ni que vivía en Estados Unidos. Esa área de Texas es como una subcultura. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar a Ohio? ¿Y llegaste a Dayton? ¿Ha sido Dayton tu única ciudad? Sí, llegué a Dayton. Llegué aquí a finales de agosto del 2001. Llegué dos semanas antes de que sucediera el ataque a las torres. Entonces, yo llegué a Dayton en un momento crucial realmente, donde, no sé, tal vez las dos primeras semanas fueron muy tranquilas para mí y después creo que esa sacudida a todo el país, pues creo que nos afectó a todos, sobre todo a mí llegando a un estado donde realmente no conocía a nadie y sentí una diferencia de un día para otro, una desconfianza hacia los inmigrantes, hacia las personas que realmente no se veían igual a los demás. ¿Qué te atrajo a Dayton? Un trabajo, un trabajo, sí. Y yo pienso que querían que realmente llegáramos a Ohio porque recuerdo que yo pregunté si nevaba mucho en Ohio y me dijeron que casi no nevaba en Ohio. Te mintieron. Entonces, has estado acá por más de 10 años. ¿Cuáles son unas de tus primeras memorias de esos primeros meses o días de vivir aquí en Ohio? Muy refrescante poder vivir en un lugar donde hay cuatro estaciones. Lo disfruté mucho en cuanto a la naturaleza. No tuve problemas para conseguir amigos, aunque sí realmente, pues viniendo de Texas es una cultura muy diferente, entonces sí, fue un poco un shock cultural si tú quieres. Y ha sido muy interesante para mí ver a través de los años cómo han cambiado las cosas y la manera de ver a los inmigrantes. Primero, como te dije, el ataque a las torres, la desconfianza, después la guerra, estando en un lugar donde hay probablemente una de las bases militares más grandes del mundo, la Fuerza Aérea, la base de la Fuerza Aérea, pues es una parte de nuestra vida. Además que mi marido ahora es coronel retirado, pero en aquel entonces estaba activo. Entonces todo esto de la guerra es muy presente para muchas de las gentes que vivimos aquí en Ohio. Y después el colapso económico y curiosamente junto con ese colapso económico fue donde yo por primera vez en el tiempo que yo he vivido en Estados Unidos llegué a sentir un poco de discriminación y desconfianza hacia los inmigrantes. Como si quisieran tener una... hay una necesidad histórica de señalar a alguien como culpable de lo que está pasando, ¿no? Y generalmente son las gentes que se ven diferentes o los inmigrantes a los que se señalan. Claro, claro. Mencionas que lo que te trajo aquí fue un trabajo. ¿Has tenido varios trabajos aquí en Delhi? Yo comencé a trabajar en el área financiera. Yo he sido gerente de varias compañías en Texas. Llegué a ser gerente de una compañía aquí, pero originalmente estaba yo en el área de manufacturación. Cuando me cambiaron al movimiento financiero, vamos a decir, estuvo muy interesante para mí al principio, aprendí mucho. Pero como cualquier otro trabajo, llegó un momento donde ya te saturaste de todo lo que ibas a aprender y ya se hace monótono. Y comencé a ver en ese momento que estaba yo esperando que llegaran los fines de semana para poder hacer algo que a mí realmente me llenara. Y eso era pintar. Entonces fue cuando yo decidí dejar el trabajo y regresar a la escuela. Y fue donde en el 2006 me gradué con mi bachelor's degree en arte. Cambié totalmente lo que era mi enfoque. Y la de los negocios al arte, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de tu arte? Vengo de una familia de artistas. Mi padre pintaba, tocaba el violín, hacía violines, diseñaba cosas. Otros de mis hermanos también pintan, cantan, tocan instrumentos. Entonces eso ya es de familia. Crecí con alrededor de artistas. Y siempre quise pintar, pero fue una de esas cosas que lo tuve que poner a un lado, ¿no? Por muchas situaciones en mi vida. Y tal vez el haberme alejado de México, el haberme alejado de Texas, el haber llegado a un lugar tan... En aquel momento para mí era estéril en el sentido de que no sentía yo mi cultura. O sea, quise yo reencontrarme con mi cultura a través de mi propio arte. Y pinto cosas que son relacionadas con mi vida, al estilo de Frida Kahlo. Pinto paisajes que yo recuerdo de mi país, al estilo de Velasco, José María Velasco. Me gusta pintar la historia de México con Diego Rivera. Y pinto esqueletos. Esqueletos que tienen algún tipo de narrativa. Claro, son esqueletos que realmente no son mórbidos y no son contentos, ¿no? Nosotros en México tenemos la tendencia a ver a la muerte como una celebración, una culminación de una vida. Y eso tratas de presentar. Sí. ¿Cuál ha sido el momento más feliz en tu vida? Tal vez aquí en Ohio o en, puede ser, en toda tu vida, no sé. Bueno, creo que cada uno de los nacimientos de mis seis hijos es una emoción que no se puede comparar con nada, ¿no? Bueno, he llegado a sentir muchas satisfacciones a nivel artístico. El poder tener un estudio y una galería donde puedo yo, no solamente hacer mi arte, pero también poder exhibir arte que tiene un mensaje de cambio social y de paz. Y el poder estar involucrada en el activismo de los derechos humanos ha sido para mí maravilloso. Porque, y ver los poquitos avances que puede uno lograr ha sido muy satisfactorio para mí. Ahora, al contrario, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles de esta trayectoria, quizás? Bueno, mira, no sé, bueno, obviamente hay cierta tristeza, pero al mismo tiempo han sido momentos que han sido determinantes y me han empujado mucho a querer afirmar lo que estoy haciendo. Y han sido los momentos donde ha habido discriminación. Una de mis mejores amigas es musulmana. Entonces, con ella fue cuando yo comencé a ver esa discriminación con agresión, inclusive agresión física hacia otro ser humano. Y a mí eso es algo que no entra en lo que es mi persona, ¿no? Y lo he sentido conmigo también. He sentido esa diferencia, ese trato tan diferente que le pueden dar a uno basado en cómo se mira a uno. Y ha habido momentos, eso sí, difíciles de agresión. Pero yo los he usado para reafirmar mi determinación de luchar por cambiar esa situación. ¿Qué canciones, historias o inclusive chistes sientes que son parte de ti y de tu familia? Canciones, las de Víctor Jara. Canciones de protesta, el canto nuevo. Tengo memorias de mi niño más chico, de tres años, cantando El Pueblo Unido jamás era vencido. Saliendo de mi recámara diciendo hasta la victoria siempre. La historia del Che Guevara, por ejemplo, desde chiquitos. Para ellos, el Che Guevara es una persona que creo que ni siquiera se han dado cuenta que no vive, ¿no? Sino que está siempre presente en nuestra historia. Por ejemplo, ellos también dicen, en lugar de decir patria y muerte, venceremos. Me voltean a ver y dicen patria y suerte, venceremos, ¿no? Eso ha sido parte de la vida de mis hijos. Pues esas son las canciones. Chistes, creo que no. ¿Y cuál era la otra? Historias. Bueno, creo que mi hijo te puede hablar desde el más chiquito hasta el más grande. Pueden hablar contigo horas y horas sobre maíz transgénico, la importancia de reciclar de los GMOs y derechos humanos. Eso es algo que son nuestras historias y es lo que todos de alguna manera ya es parte de nosotros, ¿no? Bueno, gracias por compartir eso. ¿Ves en ellos? ¿Ves esos frutos de lo que has estado cosechando en ellos desde pequeños? Absolutamente. Uno de los ejemplos más claros probablemente es cuando el año pasado mi hijo quiso celebrar Earth Hour y se dio cuenta que en Dayton no realmente no era una celebración a nivel de la ciudad. Y él quiso cambiar eso. Entonces él se pasó el verano escribiendo un discurso y se presentó en las cámaras de los comisionados y dijo su discurso delante de Mayor Nanueli y de los comisionados. Y todavía al momento que firmó él para poder hablar, yo pensé que tal vez no lo haría. Sin embargo, pues para mí ver un niño de ocho años hablando y diciendo lo que realmente él siente, ¿no? De su corazón, para mí es muy importante. Y otro fue cuando me hablaron de la preparatoria preocupados por otro de mis hijos, cuando les preguntaron dónde se veían ellos en el futuro. Y entonces mi hijo dijo, yo quiero seguir los pasos del Che Guevara. Entonces su idea de lo que eso significaba era bastante diferente a lo que en la escuela pensaban, ¿no? Pero obviamente digo, bueno, esos son mis hijos. Orgullosa. Y hablando también de esas historias y de cómo has creado a tus hijos, y sabiendo que eres de México, ¿qué tradiciones de tu país o de tu familia has tratado de mantener en tu propia familia y en ellos? Obviamente nuestra comida en mi casa es muy mexicana. Hasta el momento que todos hacemos tortillas, las aplastamos y las hacemos en casa, ¿no? Es algo que, lo hago por cuidar mi dieta, por tratar de tener tortillas que no son transgénicas, vamos a decir. Pero al mismo tiempo pues es una tradición, realmente aprendes el comal y haces la comida. Todo lo que, tenemos un jardín al estilo de la milpa, atrás en casa. Yo me he visto como mexicana, mi casa tiene artefactos mexicanos. Y también celebramos el Día de los Muertos. Creo que ya se salió de mi casa esa tradición, se vino a la galería. El año pasado tuvimos 400 gentes que asistieron a la procesión y llegaron aquí a celebrar. Celebramos con música, con altares hechos por la comunidad. Entonces todo eso ha sido ya parte de mis hijos. Siguiendo con su familia, mencionaste que hay unas cosas que ellos pueden repetir ahora, ¿no? De las historias que tú les contabas. ¿Hay algunas historias de tu juventud que a ellos les gusta escuchar y que no se cansan de escuchar? Un poco. Tal vez no tanto como yo escuchaba a mi abuela. Y creo que eso ya es un cambio generacional. Creo que soy uno de los últimos dinosaurios que tuvieron que aprender a usar desde un juego electrónico hasta toda la tecnología que tenemos ahora. Y eso ha interferido bastante, pienso yo, en que los niños tengan ese interés por aprender a través de escuchar a otras personas. Ellos quieren saber algo, se van a la computadora y comienzan a buscarlo, ¿no? Pero sí me preguntan que qué juegos jugaba yo. Y es muy interesante porque cuando ellos me preguntan eso, se refieren a qué juego de videojuegos o... Yo creo que a veces se asustan cuando yo les digo, es que yo vi la Guerra de las Galaxias en el cine, ¿no? Y no lo volví a ver por 20 años porque vas al cine a verlo, tú no veías películas en tu casa, ¿no? Y ese tipo de... Pues sí, tal vez ese cambio de vida causado por la tecnología es lo que para ellos los intriga más, como que tratan de imaginarse lo que era la vida sin todo eso, ¿no? ¿Cuál ha sido la cosa o evento más divertido o significante, hasta chistoso si quieres, que te ha ocurrido en Ohio? En Ohio. O en tu experiencia en los Estados Unidos. ¿Chistoso? No lo puedo imaginar, no lo chistoso. Pero, vamos, interesante ha sido ver esa transformación, sobre todo en la ciudad de Dayton. Cuando yo llegué aquí en el 2001 y yo buscaba cuáles eran los porcentajes demográficos de la ciudad, yo veía que hispanos éramos el 1%. Y ahora salgo a la calle y veo que es obvio que no es, ¿no? La ciudad de Dayton ha recibido una ola de inmigrantes de muchos países y ha sido hermoso ver esa transformación, ese interés de una ciudad por tratar de sentir que somos bienvenidos, que tenemos algo que aportar, que no somos, este, no estamos aquí para extraer los beneficios sin dar nada a cambio, ¿no? Y esa es una imagen que mucha gente tiene. Y aunque hay cierta resistencia todavía por algunos miembros de la sociedad viviendo en Dayton, creo que la ciudad está haciendo un trabajo excelente para poder no solamente cambiar esa imagen y decir son bienvenidos, pero tratar de ayudar, ¿no? De que se puedan asimilar mejor las personas que van llegando y que vaya habiendo una apreciación por todas las culturas tan diferentes que hay en Dayton. Realmente aquí en Dayton fue donde he tenido amigos de muchísimas más partes del país que en cualquier otro lugar. Y eso es hermoso. Cuando yo estaba, cuando yo era una estudiante en la Universidad de Wright State, había un grupo que nos decía en el grupo internacional. Y es curioso porque estaba una amiga de Jordania, un amigo de Irán, otra era de Japón, otra más de Irán, yo venía de México, venía otra de Colombia y no me acuerdo de dónde más. Y por alguna razón nos comenzamos a juntar y un día de repente yo volteé a ver y vi que la mayoría de los demás eran gentes blancas que eran de Dayton, totalmente separados de nosotros. Y nosotros éramos, pero... Toda la vida nos la pasábamos chacoteando y trabajando, lo que tú quieras. Y me puse a pensar, ¿cómo es posible que todas estas gentes tan diferentes, que tenemos mucho más diferencias culturales entre nosotros que los demás, estemos tan unidos, ¿no? Y realmente fue una cosa que a mí me encantó. Y eso sí, yo, en mi vida, a través de... Después ya de graduada, tengo mi... Continúa mi amistad con mi amiga de Jordania, tengo una amiga que digo que es mi hermana Genela, que es de Rwanda, y siempre estamos juntos, ¿no? Y creo yo que hemos llegado a aprender sobre unas culturas y hasta cierto punto asimilar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi amiga me hace falafos de Jordania, yo les pongo pico de gallo y hago taquitos, y hay ese tipo de intercambio cultural donde no solamente llegamos a entendernos y decir, no, ya entiendo por qué a ti los esqueletos te... Pues, una gente de Rwanda, las calacas significan genocidio, para mí significan otra cosa. Entonces, el poder llegar y platicar y decir, bueno, ya entiendo por qué a ti te da miedo y ya entiendes tú por qué para mí es una celebración de vida, sino que inclusive llegar y dar un paso adelante y convivir y hacer algo juntos, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo mis amigos de Rwanda, van a participar en el desfile. Para ellos, siento que es hermoso el querer salir de esa zona de confort, vamos a decir, y explorar una cultura nueva. Mencionaste esas diferencias que tú viste cuando pertenecías a este grupo y mencionaste antes haber experimentado discriminación. ¿Qué me puedes decir acerca de la lengua, del español? ¿Qué significa el español en tu vida? ¿Cómo piensas que otros lo ven? ¿O cuáles son algunas de esas experiencias que has tenido tú al usar el español en público? Bueno, mi madre habla español y una vez fuimos a una tienda y yo hablaba con mi madre en español porque no entiendo otro idioma. Y la cajera se ofendió mucho. Se ofendió tanto que en esta tienda en particular ellos sacan las cosas de tu carrito y te las ponen en la banda. Y ella rehusó hacer eso para mí. Y inclusive me dijo así con las hermanas que yo lo hiciera. Hay otras gentes que están, les entra curiosidad. Para mí, retener mi idioma es muy importante. Hablar dos idiomas o más es mucho, muy importante. Y creo que es una... Espero que habiendo más gentes que hablen otros idiomas haya ese deseo de otras personas por lo menos decir, bueno, si ella habla dos idiomas, yo también quiero hablar dos idiomas, ¿no? Creo que es... Ese etnocentrismo, que es por protección tal vez, pues no es bueno para nadie. Y inclusive no estoy de acuerdo cuando la gente dice que aquí es Estados Unidos si se debe hablar un solo idioma, puesto que el Tratado de Guadalupe decía que en California iba a ser bilingüe por respeto a las personas que se quedaron a vivir ahí, en lo que antes era México. Y pues yo pienso que es lógico hablar por lo menos dos idiomas. Sobre todo en una era de globalización, ya no vamos a hablar de mi cultura o de lo que es Estados Unidos. Estamos interconectados con todo el mundo. Y es lógico y es deseable que se hablen más de dos idiomas para poder conectarnos con el resto del mundo. Bueno, voy a empezar esa pregunta que tenía antes. Si pudieras retener una de tus memorias por siempre, ¿cuál sería? ¿De México? Por eso. Bueno, cuando tú me hiciste esa pregunta inmediatamente empezaron a venir imágenes de flores, de mirasoles, de cempasúchiles, de montañas que parecen conchas porque ya han sido taladas y hay diferentes cultivos, ¿no? La comida mexicana. La veo y la huelo cuando me la imagino. Eso se me viene a la mente. Cosas de tu cultura. Esta pregunta tal vez sea difícil y tal vez no seas simplemente una persona, pero quería preguntarte, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Y nos puedes hablar de ella o de ellos. Mi esposo y mi papá. Mi padre, porque él me dio todo lo que soy realmente en cuanto a artista, mi activismo, muchas cosas de quien soy, las puedo, puedo ver el origen en mi padre. Mi padre es mi origen, vamos a decir. Mi esposo, porque ha sido mi mejor amigo y me ha, no solamente me ha aceptado por quien soy por mi cultura, sino que realmente él ha celebrado mi cultura y me ha apoyado para que nuestros hijos también sientan y sean parte de las dos culturas. Él es americano. Y porque él realmente siempre ha creído en mí y ha visto cosas en mí que yo no veía, ¿no? Comenzando con mi arte y porque siempre me ha apoyado. No podría hacer todo lo que hago si no nos apoyáramos mutuamente. ¿Cuál es una de tus memorias favoritas de tus hijos? Esa, tal vez, bueno, sí, los recuerdo como espíritus libres, como autónomos, luchadores en su propio, en su propia manera, vamos a decir. Tal vez yo, la mayoría de mis hijos los he educado en casa y les he dado herramientas para que continúen siendo creativos, para que puedan pensar por sí mismos y para que puedan ellos discriminar cuál de la información que están recibiendo es la correcta y cuándo. Y ese respeto que tienen hacia los demás. Eso los veo en ellos a diario. Y eso es cuando los veo, eso es lo que pienso yo. ¿Alguno de ellos tiene la inclinación por el arte, como tú? Varios. Varios. Bueno, uno toca el violín, otra quiere tocar el piano y tres de ellos en las artes visuales. Solamente uno. No le interesa mucho. A lo mejor después. Tú tienes experiencia con inmigrantes. ¿Me puedes hablar un poquito acerca de tu rol como activista? Claro. Realmente para mí fue muy interesante porque a mí me comenzaron a buscar como último recurso casi casi para ellos, para algunos, ¿no? Para que los ayudaran en situaciones de emergencia. Y poco a poco comenzamos a ayudarlos y comenzaron a llegar más. Y sin querer me comenzaron a pedir que por favor advocara yo a favor de ellos. Y al principio me sentí un poco incómoda, que soy sincera, porque a mí se me hacía un poco incorrecto yo hablar y ser la voz de una persona inmigrante, indocumentada, vamos a decir, porque yo sentía que yo no había pasado por todas las cosas que ellos habían sentido. Pero si no lo hacía yo, ¿quién lo iba a hacer? Ellos no tienen voz. Muchos de ellos no la tienen. Entonces decidí hacerlo. Y he participado en varias protestas, escribiendo cartas, dando discursos y ayudándolos a ellos directamente, traduciendo cosas para ellos, hago de todo, ¿no? Y realmente ha sido muy bonito para mí, porque realmente tiene mucho que aportar, tiene mucho que darle a esta sociedad. Y espero que un día de estos puedan hacerlo sin miedo. ¿Verdad? Con esta experiencia que tú tienes con inmigrantes de otros países, ¿qué consejos les darías tú a nuevos inmigrantes? ¿A este país o a este estado o a esta ciudad? Bueno, tiendo a ver las cosas desde arriba, ¿ok? Entonces, mucha gente se molesta porque vienen inmigrantes. Yo me pregunto por qué vienen los inmigrantes. ¿Por qué los inmigrantes vienen de unos países y no de otros? ¿Por qué no se están saliendo de Nicaragua? ¿Por qué no se están saliendo de Brasil, de Argentina, de Chile, de Bolivia? ¿Por qué no se están saliendo de Ecuador? Y la respuesta tal vez sea un poco incómoda. Pero la gente se está viniendo aquí como consecuencia de nuestras propias, y cuando digo nuestras, lo digo como americana que soy. Nuestras estrategias de relaciones exteriores hacia esos países han dañado mucho la economía y han desestabilizado la política en esos países. Entonces, es importante tener eso en cuenta cuando hablamos de inmigrantes que vienen para acá. Porque, como quien dice, estamos cosechando lo que sembramos hace muchos años, comenzando en Guatemala en 1954 hasta el último golpe de estado en Honduras. Entonces, es importante irnos hasta ese punto que es realmente la raíz de todos estos problemas. Muchas veces tenemos esa tendencia a ver y criticar y juzgar lo que tenemos enfrente. Pero es muy importante realmente ver dónde comenzó este problema. Este problema no comenzó el año pasado cuando comenzamos a tener esta ola de niños viniendo para acá. Comenzó en 1954 en Guatemala. ¿Qué mensaje te gustaría darle a tus hijos o nietos en el futuro? Si ellos vieran este video en 10 o 20 años o 50 años, ¿qué quisieras que ellos vieran? ¿O qué consejos les harías acercar? No sé, de ti, de la vida, etc. Un consejo que Noam Chamsky le dijo a una amiga mía, que no hay tal cosa como una persona insignificante o un acto insignificante. Que tal vez nosotros nunca lleguemos a poder captar en nuestras manos o a poder medir la influencia que podemos tener en el mundo. que un acto, por más pequeño que sea de bondad, de bienestar hacia otro ser humano, puede tener consecuencias infinitas. Y que a veces lograr grandes cosas se hace a través de cosas pequeñas, juntándose una tras otra. y tal vez nosotros en nuestra vida no lo alcancemos a ver. Simplemente hay que ver la historia. ¿Cuántas veces? Inclusive lo veo con mi padre, por ejemplo. Tal vez él nunca se llegue a dar cuenta de esa influencia tan grande que tuvo él en mí y, consecuentemente, en mi mundo alrededor. En Dayton, Ohio. Si tuvieras que reflexionar de estos últimos años viviendo aquí en Ohio, ¿podrías contestar la pregunta de qué significa Ohio para ti? Ohio simboliza para mí reinvención, descubrimiento, esas dos palabras tal vez son las primeras. No solamente en el contexto histórico de la ciudad, sino lo que está sucediendo ahora en la ciudad y cómo me ha afectado a mí también. Me estoy reinventando, vamos a decir, junto con la ciudad. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría compartir con nosotros? No, creo que no. Este, ¿qué te parece? Porque están las marcas. Me gusta. Bueno, yo siempre había soñado con tener mi estudio y una galería de arte, ¿no? Eso para mí nunca fue a lo mejor si algún día siempre decía cuando yo tenga mi estudio. Yo vivo a un lado de mi estudio. Lo que pasa es que este edificio se puso en venta y era realmente un verdadero chiquero. Estaba horrible y tenía miedo consecuentemente que alguien lo comprara y lo abandonaran, etcétera. Entonces, yo decidí renovarlo y ahora tengo mi estudio y mi galería. Esta es una de mis piezas que hice en el 2012, justo cuando mi padre estaba enfrentando su propia muerte. y realmente ni siquiera me di cuenta al momento que lo estaba pintando, pero obviamente estaba yo pensando en esa la eminencia, ¿no? De la muerte de nuestros seres queridos. Así fue como lo describí yo. Este va a ser un paisaje que estoy haciendo. También para mí es muy importante recordar los paisajes de México, ¿no? Y esta es mi área de juego, vamos a decir. Podemos bajar. Aquí hay algunas cosas que tengo que uso para el desfile del Día de los Muertos. Nosotros venimos desde el centro de convenciones, cerramos la calle Quinta y hacemos un desfile. Tenemos, las gentes se pintan, se ponen máscaras, traen sus propios puppets y realmente ha sido una, ha sido para mí sorprendente de una manera sorpresiva, muy bonita, vamos a decir, que haya tanto interés por el Día de los Muertos, ¿no? En Dayton. Curiosamente, el año pasado hubo gentes de 12 diferentes países. Gentes que vinieron de Arabia Saudita, de Jordania, de Palestina, de Rwanda, de muchos lugares del mundo y estaban aquí y algunos no sabían enteramente lo que era el Día del, de los Muertos, pero querían aprender, querían experimentar y ha sido muy bonito en ese sentido. La galería se llena de altares. Para nosotros, los mexicanos, el Día de los Muertos es una combinación de una tradición prehispánica con una tradición católica que es el Día de los Santos Inocentes, que es el Día de los Santos Inocentes, más o menos coinciden. O sea, que es una tradición sincrética, donde se celebra la vida de los que ya se fueron. y es una manera de nosotros de sentir la presencia de aquellos que se nos fueron. Se ponen altares con sus fotos, con algunas cosas que ellos disfrutaron en vida, inclusive comida, sus cervecitas, su tequilita, o cafecito, mole, lo que sea. Se ponen simbólicamente en una mesa con muchas flores de Cempasúchil, que es la flor tradicional y que está en cosecha en esa época. Es la flor de temporada que tiene un color anaranjado muy vivo y por lo tanto le da mucho color a las velas. Nunca pueden faltar las velas, la música y el festejo. Y eso es lo que hacemos aquí. Se hacen altares a personas específicas. Por ejemplo, este año vamos a hacerlo a un maestro que falleció en una de las escuelas locales. Es una manera que los estudiantes van a celebrar su vida. Tiene mucho, tiene un valor para poder sanar las heridas y el dolor de haber perdido a una persona muy importante. Es muy terapéutico también hacer un altar. Y también, por ejemplo, algunos tienen un toque sociopolítico. Por ejemplo, a veces se han hecho para aquellos soldados y los inocentes que han muerto en las guerras. Los hombres y mujeres en Afganistán, en Irak, que no tenían nada que ver con la guerra. Se hace altar para ellos. Se han hecho altares. Este año vamos a hacer altares para las víctimas que han caído por adicción de heroína, que es un problema muy... Aquí en Dayton es un problema muy grave que tenemos. Para las víctimas de violencia con... de armas, también. En fin, eso es más o menos lo que hacemos. Si quieres, podemos bajar y ver a otros lugares. Esta es una de las salas de la galería y aquí tenemos un poco de lo que queda de una exhibición que se llamaba Partitions, donde hablamos de aquellas barreras que creamos entre nosotros, ya sean físicas a través de muros, como el muro de Berlín o en Palestina con gas o sociales o religiosas. Son muy fáciles de ponerse entre nosotros, pero muy difíciles de quitarse. Podemos ver otras salas de la galería. Gracias, Yusuf. Esta sala también es galería y todo esto va a ser lleno de altares en los de noviembre, pero ahorita temporalmente, aparte de tener arte, tenemos una tienda, o sea, no es de nosotros, sino que estamos partnering con Jason Pipp y todo lo que tú ves aquí es free trade y todos los fondos de lo que se gana con la tienda van para educar a la gente sobre lo que es el tráfico humano. Y algunas de esas pinturas que tú ves por ejemplo esta es mía, esa de ella también es mía, me interesa mucho lo que es la figura humana también me gusta mucho pintarla. Pero todas estas tres pinturas fueron hechas por Helen Bradford, esta de hecho habla de El Salvador, de la masacre de El Mozote. El Mozote, uno de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y todas estas pinturas hablan sobre la violación de los derechos humanos a los niños. Esta habla sobre todos los inocentes que mueren en Irlanda por las diferencias entre protestantes y católicos y esta es sobre el tráfico de niñas en Colombia, esta en español. Esta pintura se llama Éxodo y habla sobre el desplazamiento de los de las gentes. Generalmente acaban siendo niños y mujeres y ancianos los que sufren el desplazamiento a causa de las guerras. Y allá tenemos una sobre el Sudán y niños que mueren a través a causa de las minas que se quedan en Serbia y en otros lugares. Y acá tenemos esta es el habla sobre Vietnam Agent Orange de como la guerra terminó hace mucho tiempo pero todavía quedan los rezagos de esta guerra con tanta gente muriendo por cáncer porque todo ese Agent Orange acabó en los en los maratiales y acá tenemos otra galería en esta galería generalmente tenemos obras de arte hechas por mujeres esta galería se llama Mary Perry Stone Women's Art Gallery tenemos estas dos piezas son de ella ella se dedicó toda su vida para pelear lo que era la guerra tenemos otras dos pinturas de Amy Hopkins y eso tenemos diferentes esos son artículos que o se hacen aquí en Dayton también por trabajo con refugiados inmigrantes de África Central entonces les enseñamos a hacer collares y se venden y tienen algún liderito ellos pero también vendemos cosas de África y el dinero se manda nuevamente a África para pagar por la educación de niños volviendo un poco a lo que hablábamos anteriormente si hay refugiados de África Central pues se les ayuda pero yo tengo esa tendencia a pensar por qué se están viniendo para acá entonces por qué no ayudar a las personas en África para que puedan tener una una vida en su en su propio país porque muchos de ellos vienen con una idea de lo que es Estados Unidos y realmente muchos quisieran estar en su país y es una de las cosas que no todos tenemos la capacidad de adaptarnos y poder decir aquí queremos a muchos inmigrantes que si tuvieran la opción tal vez estuvieran en su país claro que si tuvieran la opción en su país dice la gente en tu país que eras dulce y gentil cuenta América entera que tu amor fue muy febril y a donde quiera que fueras te entregabas completa con una zamba una chacarera y una nueva canción que eh que la gente me 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 Gracias por ver el video.